Buenos días, estamos ubicados en la calle Genaro Velásquez, casi esquina con Emiliano Zapata, esto en la Junta Auxiliar de San Pablo de Chimihuacán, concretamente en la colonia Barranca Onda, en donde esta madrugada habrían venido a dejar aquí abandonado el cadáver de un hombre encobijado, de aproximadamente 40-45 años de edad, y según los primeros reportes presentaría una lesión en la cabeza, incluso con exposición de masa encefálica, se presume que se trata de un balazo, el que presenta a este hombre en la cabeza, y pues es lo que se tiene hasta el momento, está en calidad de desconocido, no se tiene mayor información acerca de la identidad de esta persona, solo se sabe que de una camioneta blanca lo habrían tirado esta mañana aquí en la calle antes mencionada, y pues ya el lugar está resguardado por elementos de la policía municipal, la policía estatal, también se cuenta presente la policía ministerial, en espera de que acuda el personal de peritos y de la unidad especializada en investigación de homicidios, para realizar las diligencias correspondientes al levantamiento de cadáver, es reporte. ¡Gracias!